Señores y señores, el nuevo fusil de fusión de la luna que se llama Rompesueños. Este Rompesueños me salió con pleno auxiliar, otorga tiempo de carga reducido y aumento de velocidad de manejo por un tiempo breve e inmediatamente después de cambiar esta arma. Y también me tocó desvalido, esta arma aumenta su velocidad de recarga a medida que disminuye tu salud. Esta, no sé, no me agrada del todo, pero esta sí me gusta mucho, entonces hay que probarla en el crisol, señores, venga. Hoy me desperté con mi maquillaje del Joker y dije, voy a darle a la gente lo que se merece y me puse la máscara tuerda. ¡El poder está en el traje! Maba, siempre traes cara de payaso, ¿eh? Bongey, ¿qué vamos a hacer respecto a estos tiempos de carga, papá? ¡Gracias! Ay, mira, si lo tratas bonito es como que chido, ¿verdad? Gracias, Bongey, te amo. ¡Me llaman Romeo! Ay, este cabrón. A ver, aquí está. Aquí. ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Un señor del tiempo, señores y señores. ¡Ay, güey, aquí hay un sniper! ¡Ahora! Mis que ya sabía que estaba ahí. ¡Oh, no! ¡Ay, ya no tengo amo! ¡Híjole, no manches! ¡No mames, qué asco! Aquí viene este sujeto. ¡Ah, es que dispara muy rápido! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno, al menos este sujeto me dio amo, güey. ¡Oh, hay un sujeto acá, verdad! Bueno, a ver. ¡A ver, hijo de Pink Floyd! ¡Ah! ¡Ay, en serio! ¡Ay, güey! ¡Ay, es que viene acá! ¡Oh, güey! ¡Ya voy a empezar a usar esta cosa bien! ¿Qué le vamos a agarrar? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ok, ya te vi! ¡Gracias por saltar, dude! ¡Y arde frikin bestia! ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, güey! Ese, güey. ¡Meta! Vamos a ver aquí. ¡Ah! ¡Te odio, pinche marica! ¡No manches! ¿Qué es eso? Sí, te llamo gilipollas. Sé que no debería, pero es que no tienes otro nombre, chiquillo. De verdad, de verdad que... Ahí está abajo en enlaces para que reporten al sujeto. ¡Sí, son ustedes diabólicos! Yo pensaba que yo iba a ser el tóxico. Y el atlas dijo, mira mi conexión, perro. A ver. ¡No! ¡Ah, neta, ma evasión! Bueno, aquí está el... Muy bien. ¡Ah, que no tengo amo! ¡Ah, dude te lo robé! Como todo un jugador tóxico. ¡Viva! Porque era en el mismo cazador suki. Muy bien, dude. ¡Ah, déjame robar este amo! Muy bien. Ok. Acá viene un sujeto. ¡Ay, ma evasión! ¡En serio! Bueno, a ver. Aquí viene este güey. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Ay, dude! Bueno, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! Ok. Es que todavía no le ayudo a esta madre. ¿En serio? Oye, a mi teammate no le hizo un melee ahí. Muy bien. ¡Oh, ok! No sé cómo dice eso. ¡Dude! ¡Ay, es que este güey se movió muy rápido! A ver, cabrón, ven. Ahora, tú. Muy bien. ¿Nigro de mis enemigos tiramos? Sí. A ver, rápido. A ver, ¿dónde estás, perro? ¡Oh, rayos! ¡Ah, güey! Es que no sé. Ok. Mira, ya hicimos una baja al menos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Al fin! ¡Ven! ¡Ves! O sea, creo que le di a todos. Entonces, no sé por qué. No se murió. Bueno, a ver. Aquí viene este güey. Y viene conmigo, entonces. ¡Espérate, cabrón! A ver, ven. Muy bien. ¡Ay, es que no te están, perres! Ahora. Aquí, aquí. Muy bien. De este lado. ¡Ah! Ok. Muy bien. A ver, a ver. Siguen viniendo los perros. Siguen viniendo los perros. Es que soy no teño. Entonces, disculpen mi naqueza. A ver. ¡Ay! Vámonos de este lado. ¡No! ¡Quírenme! ¡Ese es miedo! Esa fue una explosión de brillantes de mi parte. Y ya con eso vamos ganando. Muy bien. Muy pocas veces pasan ese tipo de cosas. ¡Ay! No quería soltar ahí, pero bueno. Ahora. Creo que aquí. ¡Oh! 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 ¡Las malquitas! Ahora vamos de este lado. ¡Oh! Toma, güey. Aquí atrás. ¡Ah! Muy bien. Mira, tenemos recha de 10 perros. ¡No! ¡No lo hagas, perro! ¡No! Mira, ganamos a fin de cuentas. Esa sí. No me la creo. Pero la máscara tuerta. Yo digo que deberían hacerle un buff. Bueno, a ver. Aquí está este, güey. ¡I'm gay! ¿Qué pedo contigo? ¡Besos! Deja super heridos. No manches. Bueno, a ver. Aquí viene. Arriba. A ver. ¿Crees que venga? ¡Lude! ¿Qué crees que haces? ¡Dame! Tú verás otra vez tú, cabrón. Lo siento. Mira, por aquí. Ten cuidado. Vamos a poner esto hasta allá. Oh, mira. Sí llega hasta allá esa granada. ¡Qué chingón! Ok. Ah, mira. Muy bien. Esa granada. Ufí. Creo que por aquí arriba. ¡Ay! ¡Ay, este güey! Es que están todos por arriba, maldita sea. Aquí hay alguien. ¡Ay, güey! ¡Qué hecho, maldita sea! A ver. Ay, gracias por venir ahí, dude. En serio, muchas gracias. Ahora aquí. Bueno, vamos a agarrarlo. ¡Oh! ¿Dónde estás, bitch? ¡Oh! No te había visto, dude. Ahora vamos a poner una barricada aquí. ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Tome esto ahí! ¡Bitches! Van a venir contra mí, güey. Eso espero. Los estoy retando perros. Para hacer esto. ¿Dónde estás, güey? Disculpame, dude. No te vi. Eso se me hace una falta de respeto de mi parte, güey. Ahora vamos aquí. ¡Ey, dudes! Formense en línea más rápido, por favor. ¡Ay, no! Changos. Creo que se muere. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a agarrarlo aquí. Allá vienen los enemigos, perres. Así que vamos a poner esta aquí, güey. ¡Rápido! A ver. ¡Oh! ¡Ah, maldición! Mira, aquí viene un superclaw. ¡Ah, bueno! Mátalo tú, dude. Haz orbes. Eras tú de nuevo, dude. ¡Qué pedo! A ver, quiero matarlo yo, dude. Muy bien. ¡Oh, muy bien! A ver. Van a venir por nosotros, dude. Así que ten cuidado. Nos odian. Así que ten cuidado. No te vayas, dude. Por favor. ¡Oh, rayos! Hay uno que está IFK. Yo pensé que estabas IFK, dude. A ver. Ahora, aquí viene a... Muy bien. Es que no tengo a... ¡Vamos! Creo que tenía el Bright Tech. No, ¿qué tenía? Muy bien, dudes. A ver, dudes. Formate en línea más rápido. ¡Baja triple! ¡Ah, rayos! Apenas iba a aventar mi... ¡Mi martice! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! Y bueno, dudes. Vamos a ver el video de la semana. El clip de esta semana nos lo manda Miguel Olivares. Y nos demuestra lo que puede hacer un titán dando madrazos. Chequen esto. ¡Qué golpe! ¡Baja! ¡Wilpea! ¡Ya nerfen a los titanes, por favor! ¡Nada, nada se crean! Y bueno, dudes. Si ustedes quieren mandar su clip, suban su video a YouTube. Me mandan el enlace por Twitter. Y así ya lo puedo ver Y como quiera yo les voy a estar dando retweet Y todas esas cosas para que vean los otros videos ¿Verdad? Y pues vamos a seguir señores, venga A ver, vamos a poner repetidor de partículas Siento que si le pongo eso va a ser un poquito mejor Esta se me hace que La gran mayoría del tiempo no está O sea, sí está activada pero no la vas a estar utilizando Cuando estás casi muerto O vas a utilizar otra arma porque pues No vas a disparar otra vez tu fusil de fusión No se me hace muy útil esta cosa Esta es muy buena, sin embargo Como que Dispara demasiado rápido Dispara muy muy rápido Entonces pues se te va el tiro De plano se te va el tiro Yo tenía pensado varias veces como que Pues darle un poquito al retroceso Un poquito para saber cuando vayan a salir Y en realidad casi no estoy utilizando plano auxiliar De vez en cuando si te funciona muy bien Eso sí, y más con tu máscara tuerta Pero no sé Es un poco extraño Este ¿Qué roles buscarías de esta madre? Probablemente desenfreno estaría chido Porque pues te permitiría Acertar menos proyectiles Según vayas haciendo bajas Esa está chida Bueno, una broma Esta de alcance estaría chido Un mod de estabilidad Desenfreno Bobinas lígidas igual Podría funcionar Aunque no sé También tiempo de carga No sé Tiempo de carga Igual no te sirve mucho Porque dispara muy rápido Como quieras Diste una escupida en la cara Y luego te quedas ahí cargando una hora No, 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 no Bueno, las reglas son simples Derrota a tus enemigos Bueno, las reglas son simples, perros Partanjetas Ahora Ay, me di unos huevos Bueno, a ver No sé por qué saqué esta cosa Creo que para quitar plano auxiliar Porque no me está gustando del todo Y levantamos una granada Bueno, a ver No sé si ataquen De lo que sí estoy seguro Es que están bien puños A ver Ok Ok Ah, siento que No sé, no sé qué siento Ok Mira, ya sabía que venían de aquel lado Este Y yo estoy solo aquí Entonces vamos a poner esto aquí Y vamos a usar esto Ah, no se murió, güey Vámonos, Steven Ay, güey Ahora creo que voy a esperar Heavy No sé qué traigo de Heavy Ah, traigo un lanzacohetes Es perros Voy a esperar para que los enemigos No los agarren Oh, gracias por el amo, dude Oh Muy bien Ah, les digo que les deja una caquita de vida, hombre Aquí hay alguien Bueno, adiós Soy un dios bondadoso I'm gay Oh, no Oh, rayos A ver, vamos a este lado Vamos a agarrar Ah Oh Oh, ¿dónde están, perros? Quiero verlos saltando Oh, no No sé qué hacer aquí Creo que esta granada es enemiga No, no lo es Bueno, a ver, aquí vamos a poner una granada Hacia allá No mambes, mamá ¿Qué fue eso? Oh, qué bonito Ah, no apuntes la última pelebre Última pelebre en esta punta Órale, me gustó Es que creo que sí Necesitas ver qué pedo con tus tiros, ¿no? Oh, vamos a agarrar sus vamos Ah, changos Bueno, Steve Gracias por saltar ahí Me quitaste unas cuantas balas de encima Unas cuantas, ¿cómo se llama? Granadías pedorras de esas encima Por aquí Muy bien Oh, no Changos Bueno, muy bien, dude Gracias por matarlo Ahí lo vi Mira, ahí Vamos a ver si funciona la granada Ay, güey Ay, güey A ver, aquí hay un sujeto Hey, ¿a dónde vas? Gracias por el amo, dude Oh, aquí Muy bien Muy bien Oye, está padre esta cosa Ay, güey Ahora vamos a agarrar a ese güey Rápido Muy bien Gracias por eso Ay, no tengo amo Qué idiota estoy A ver Vamos a agarrar a ese güey Changos Me agarraron de aquel lado No manches Isa Isa Pudo haber estado chidada Y me la pere Isa Isa Él pensó en mí Ah, le mandamos un saludo Si ves mis videos Te amo Pero no le digas a nadie ¿Querían puerqueses? Tengan puerqueses No teníamos mames Mames, mames, mames Híjole, vienen de este lado Ok No, vamos Changos moros Ah, rayos Bueno, mira Tuve mi super tres veces técnicamente Y siendo armadura 1.0 Entonces estuvo muy bien Así no tendrán excusas Por su falta de técnica Este, ya sabes, Shaxx Tienes la libertad, ¿verdad? De hacer lo que quieras con mis videos De hecho no, güey Te voy a denunciar si lo subes a YouTube Y es que este en particular Es un poco complicado de usar Porque los deja así A un tiro de morirse A nada de morirse Entonces Pues eso no está chido No, por ejemplo El erentil Puedes fallar varios proyectiles Y como quiera los mata Es muy diferente Usar uno de esos Pero se tarda muchísimo más en disparar Eso sí Bueno, no muchísimo más De hecho Estaba un poquitito Una fracción más en disparar Pero pues te asegura una baja Pláticas serias con nueva Yo también puedo Hacer rollo Para hacer un video de 10 minutos Miren lo que estoy haciendo ahorita Mira, ya está ese güey De la gran cabezota Oh, dude ¿Qué pitas fue eso? Muy bien, dudes Vamos como una máquina inamovible Venga Eso sería contraproducente De hecho, ¿verdad? Muy bien ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! ¿Qué pedo con eso? Ahora vamos a ver esto, güey Muy bien Ah, dude ¡Oh, en la nucota, perro! ¡No mames, güey! Bueno, muy bien ¡Ah, ya llamo! ¡No! Mira, vamos a aventar una granada Ahí Esa granada mató a alguien ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Muy bien A ver, creo que vienen acá ¡Oh! ¡Eso, cabrón! Yo te salvé la espalda Y tú hiciste lo que debiste Con el güey que tenías enfrente ¡Eso es muy bueno, cabrón! Mira, aquí viene alguien ¡Aaah! ¡Ew! ¡No, no, no, no! Ahora sí vamos a agarrarlo Muy bien Eso, muy bien Ahora voy a tratar de... ¡Ching! ¡Ah, no tengo ammo! ¡Qué idiota! ¡Tangle Bottles! ¡Esas escopeteras! Ahora, ¿aquí están abajo? Aquí están ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! Muy bien ¡Oh, no! ¡Ah, se quedan a un giro, les digo! ¡Ah, a ti me hubieras dejado matarlo! Y pues se esconden, güey ¡Ya mamaste! ¡Cuidado! Lo agarraron a putazos O sea ¡Oh, oh! Somos tres titanes De... De la máscara tuerta ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, güey! ¡No! ¡Salve! ¡Salve! ¡Toma! ¡No! ¡Ching! ¡Enferentamiento! ¡Oh, somos cuatro máscaras tuertas! ¡No puede ser! ¡Pobre equipo enemigo! No, no me... Que ellos sean seis ¡Ja, ja, ja! Que ellos eran seis máscaras tuertas Se les acaba de unir un... Un... Un teammate a ellos Muy bien Se va a morir Y me va a dar sobre escudo Y vamos a agarrar a ese güey Porque no me ha visto Te digo que los deja bien tocados Bueno, a ver Siguen viniendo de este lado ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, oh! Ok Ahora, allá ¡Oh, neta! ¡Ah, te digo que los deja súper débiles, hombre! ¡Oh, buena, dude! Yo solo quemé su cuerpo ¡Ja, ja, ja, sí, güey! Cuidado, cabrón No ataques tanto Ok Acá abajo viene este güey Muy bien Mira, ya tenemos una recha de 10 Oye, está padre Me sorprendí esta cosa Nunca creí que fuera tan buena Es que tiene una escopeta o algo así ¡Qué bueno eso de tu autorrifle! ¡Ándele, perro! O sea, es que hay aquí Cuidado Ok, durante Están perros Muy bien ¡Ah, no mames! Muy bien ¡Oye! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Por dos! ¡Rápido! ¡Ah, bueno! Se murió Muy bien ¡Oh! Les digo que no se mueren Los güeyes Aquí vamos a poner una granada aquí Ese güey Ahora sí Se asustó el güey Venía con una escopeta agachadilla Y ya ¡Ah, bueno! Se murió Bueno dudes Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final Fíjense que Está muy buena Yo digo que Si cambiamos desvalido Por otra ventaja Estaría chido O también Igual hasta Backup plan Porque No sé No me agradó del todo ¡Ay güey! Este Pero pues está muy buena De verdad me sorprendió esta cosa Y pues muchísimas gracias por ver hasta el final Y espero verlas muy pronto Cuídense mucho ¡Bye!